El Chino Rodríguez Llevando consigo la droga maldita Viajaba en su camioneta Fue comisionado por el que mandaba Por ser hombre decidido Había dado pruebas en tres ocasiones Que había ido a San Francisco Le dijo a su madre Regreso el domingo No tengas preocupación Pero por las dudas mamita querida Échame tu bendición El Chino Rodríguez Viajaba solito Sin miedo por donde quiera En esos momentos andaba nervioso Como si algo presintiera La mafia es muy mala Y el Chino Rodríguez Estaba ya condenado Estaba marcado que no regresara Jamás fue localizado Después de algún tiempo Unos campesinos Hallaron la camioneta Estaba olvidada En la Sierra de Juárez Con las dos puertas abiertas Ya nada se supo Del Chino Rodríguez Quedó borrado del mapa El contrabandista Se muere temprano De allí ninguno se escapa Una madre llora A su hijo querido ¿Y cuántas habrán llorado? La culpa la tiene La droga maldita Que pasan al otro lado No, 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 no. Gracias.